Es lo que él siempre va a las sesiones. ¿Qué ha pasado en el Congreso de la República? ¿Por qué no les ha gustado que los excompañeros que antes pertenecieron a sus partidos fueran a ocupar sus curules si son del Congreso? No es que no nos ha gustado, pero si hay algo que tenemos que dar claro, que los curules que salieron bajo la bandera del libre son de la militancia del libre. Nosotros no vamos a aceptar que un liberal venga a usurpar nuestro curul. Si ellos se quieren ir, que les vaya bien. Ya se fueron, pero como que no se quieren ir. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Destruir a libres? No van a poder. Si los que se fueron nunca fueron libres, ellos eran unos lobos con piel de oveja que querían engañar al pueblo hondureño, pero no nos van a detener. Nosotros estamos claros, libres es un partido que se formó en las calles y se formó con la sangre de los mártires y no los vamos a traicionar. Si ellos los traicionaron, pues que se vayan. Pero, ¿por qué no aceptan de que hay inconformidad de ellos y que tienen que abandonar el barco? Porque si entienden que nunca les dio la apertura. El libre se convirtió en un partido tradicional como los liberales y nacionalistas que no fue la opción. Precisamente por eso se fueron, porque no somos tradicionales. Nunca se sintieron cómodos, nunca se sintieron a gusto. Porque el libre es un partido de sacrificio que tenemos que trabajar todos los días, que tenemos que responderle a nuestra militancia, que tenemos que dar cuentas claras. Y ellos nunca aceptaron eso, pero respetamos la decisión. Nosotros respetamos que los compañeros se vayan. Ellos tomaron ese camino, decidieron unirse con los que dieron el golpe de Estado. Y vamos a ver en noviembre del próximo año, a ver cómo le responde el pueblo hondureño. Se lo van a permitir entonces que se sienten en las curules, porque le corresponden al Congreso, no le corresponden al libre. Cuando un curul esté vacío, que no esté el propietario, el presidente del Congreso puede designar a cualquier suplente que se siente ahí. Y si estamos discutiendo una ley, no pueden llegar, porque no llegan a las tres cuando los convoca el presidente. Porque son impuntuales, y ellos son impuntuales y quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. No, ya tenemos que aprender, tenemos que demostrarle al pueblo hondureño que con nuestras acciones que queremos hacer bien las cosas. Pero, como te repito, hermano, no es con sombrerazos que nos van a detener. Libre no es un partido tradicional y que se les meten a cabeza. Libre nació para refundar Honduras y lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo van a cubrir los cargos si les pertenece ya al partido liberal? Porque no va a incorporar a otra persona, si se va el propietario y también se va el suplente. Bueno, imagínate que ahí está el espacio de ellos. Si no llegan a las tres y comenzamos la reunión, ¿qué es lo que quieren? Que el curul quede vacío. No se puede, hermano. Tiene que haber un suplente que cubra ese curul. El suplente fue también. Bueno, pero ¿y por qué no llegan a la hora para que tomen ese puesto que ellos dicen que es de ellos? Pero, como te repito, nosotros los respetamos. Pero sí les dejamos algo muy claro. El libre, la militancia del libre, no acepta la traición. Ahora, siendo números, no gustan ni para la simple mayoría. Lo que yo les puedo decir es que nosotros vamos a sacar los temas de país con mayoría. ¿Cómo? Los vamos a sacar. Nosotros tenemos los votos. Nosotros tenemos los votos para que este Congreso termine este periodo y tenemos la capacidad para volver a ganar y venimos con más fuerza. No solo vamos a tener 50 diputados en este próximo Congreso. Vamos a tener 65 diputados para aprobar y para profundizar los cambios en nuestro país. Gracias.